anderson hernández en las prácticas de los tigres de licey anderson también te integraste antes de llamado a los jugadores de posición como te dije desde que te vi te veo súper en forma trabajaste mucho sí gracias por la oportunidad recuerden que la gloria de dios sí gracias a dios estoy más flaquito he estado trabajando en gimnasio y eso y corriendo mucho si me me integré la semana pasada como el martes entré estaba en la casa ya tú sabes con lo de un objeto y vine para acá ponemos redis a propósito de eso como valoras la experiencia en méxico ya has tenido experiencia anteriormente pero en esta ocasión como como pasó todo por allá todo bien todo bien yo estaba con el equipo de laredo y me lesioné me desgarré el cuadro y se vine aquí y luego como un mes y volví me fui a tabasco y me fue bien gracias a dios muy bien sabes que por lo general ese tipo de lesiones es recurrente o sea vuelve con el tiempo por lo general eso se quita con mucho descanso y eso no 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 te has sentido mal después de eso para después de la recuperación no has vuelto atrás no gracias a dios no yo me recuperé bien yo hice mi tratamiento bien aquí gracias a dios y no me ha topado más nada tú sabes anderson que tú en tu rol de veterano el año pasado tremenda temporada la gente dándote seguimiento con el asunto de los hits y todo eso obviamente ya esta es una nueva oportunidad para llegar a esa cifra que mucha gente espera pero también hay una hay un nuevo dirigente hay un nuevo gerente igual cada vez que converso contigo a inicios de temporada tú esperando tu participación verdad sin exigencias exactamente no cuando me den el chance yo estaré ahí cuando me den el chance tratar de hacer el trabajo y aprovechar las oportunidades en este caso probablemente con los muchachos seleccionados en el draft con los días más jóvenes que han accionado el mismo caso de su sobrino sergio alcántara otros más jóvenes tú crees que este año al igual que ha pasado últimamente esa puede ser la clave que ustedes puedan cumplir una etapa veteranos y jóvenes por lo menos iniciando el torneo y que eso pueda mantenerse hasta el final para que eso pueda ser positivo esperemos que sigue con lo del sobrino mío yo creo que él no va a jugar desde el principio tal que cogió mucho turno eso pero sí 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 con los muchachos que cogí en el draft si le dan la oportunidad al principio y eso yo creo que va a ser una buena mezcla entre veteranos y jóvenes y yo creo que nosotros podemos hacer mucho daño mucho daño mucho daño eso es como una advertencia anderson sí sí tú sabes que tienen que tener cuidado con los tigueritos mira el último juego el séptimo juego yo sé que eso pasó y todo lo demás pero mucha gente no apostó al licey ni siquiera para terminar bien en la temporada regular los tígeres se metieron al round robin y a un séptimo juego de una final a propósito de todos los problemas que estuvo le que tuvo el equipo tú crees que eso es algo propio del licey ese ánimo que siempre se mantiene ustedes que siempre lo mantienen también eso fue clave la temporada pasada claro claro la armonía de lo principal sí sí nosotros estamos en armonía en el club y seguimos como siempre llevándonos bien como hermanos que somos nosotros seguiremos jalando para el mismo lado entiendes pues si tú estás para allá yo estoy para acá y va a venir el problema pero cuando todo el mundo jala para un mismo lado la cosa sale mejor y eso fue lo que pasó el año pasado nadie creía que nosotros íbamos a pasar ya yo ganaron el año pasado ya no mentira nosotros gracias a pasamos y nos fuimos a las finales lamentablemente no pudimos ganar que queríamos pero este año ha tratado otra vez muchísimas gracias anderson y suerte para esta temporada muchas gracias a ti dios me lo bendiga seguimos con más